¡Hey Darklings! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, en el día de hoy les voy a traer una guía para cómo obtener la mejor armadura en función de atributos en God of War Ragnarok. Aquí tenemos a nuestro Calvito Kratos con nuestro hijo Loki. Y bueno, vamos a mostrarles cuál es la armadura más rota que pueden tener. Chicos, antes de seguir con el vídeo, les digo que también voy a subir más guías que subo clips a diario de God of War Ragnarok. Así que bueno, si no quieren perderse ningún vídeo de estos, les pido que se suscriban, que den like a este vídeo y estén atentos a los demás suscribiéndose al canal nuevos. Así que sin más dilación empezamos con el vídeo. Chicos, lo bueno es que esta armadura de la que les hablo la dan al principio del juego. Entonces, vamos a irnos a armadura de pecho. Vamos a irnos a la primera de todas, o bueno, o casi la primera. A la que se llama guarda hombros de supervivencia, ¿vale? Vamos a mejorarla, yo ni siquiera la he tocado, pero es la que más atributos nos va a dar cuando esté a tope. Eso sí, no tiene efectos, no tiene pues nada de añadidura como estas que sí tienen enfoques, restauración atordidora y todo eso. En función de atributos es la que más te da. Así que, vamos a ello. Bueno chicos, como ven aquí, pues la fuerza y la defensa al nivel 9 queda en 68. Rúnico 48, vitalidad 48, reutilización 48 y suerte en 48. Esto es lo máximo que se puede tener. Y bueno chicos, como ven, esto hay que complementarlo chicos. Hay que complementarlo, por ejemplo, podemos complementarlo con si le ponemos un pomo a las espadas del caos que este que tengo aquí. Pomos de poder brutal son geniales. Si los mejoramos, pues mucho mejor. Si les ponemos las máximas mejoras, vamos a estar súper bien pinchechitados. Así que chicos, yo les recomiendo bastante usar estos pomos de poder brutal. Ya que le agarró un enemigo con R3, vamos a conseguir un don de fuerza. O sea, esto sumándole pues a toda la fuerza que nos puede dar toda la armadura de supervivencia. Pues vamos a estar bien fuertes. Vamos a reventar los enemigos bastante rápido. Unos amuletos o encantamientos. Yo les recomiendo pues usar todos los que son de Asgard. Yo solamente tengo dos, así que necesitaría uno más para conseguir pues el conjunto y las virtudes que nos puede dar, ¿vale? Nos daría bastante fuerza, nos daría en defensa y reutilización. Así que bueno, si tienen los tres, úsenlos mejor. Luego, si quieren combinarlo también con este talismán de main y mejorarlo al máximo, pues mucho mejor. Porque te otorgamina una bonificación al daño cuerpo a cuerpo durante un instante. Las mejoras aumentan el efecto y su duración, ¿vale? Así que pueden combinarlo de esta forma. Y bueno, esa sería la armadura que a lo mejor muchos piensan de que no es buena por ser una de las primeras que dan. Pero es la que mayor atributos te va a dar al máximo si es que la mejoras. Y así que chicos, entonces espero que lo prueben. Espero sus comentarios. Espero que les haya ayudado este video. Si es así, deja tu botón de like, suscríbete al canal si eres nuevo. Y ya sabes, estaré subiendo más videos de Jodo o Ragnarok en este canal. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.